al pues vamos al lío a ver antes de empezar tuve un problema con el disonored iba a hacer directo ayer pero abrí el disonored y no funcionaba así que bueno al final entre una cosa y otra en resumen le tiene que instalar me he instalado otra vez en otro sitio y he tenido que pasarme otra vez todo de nuevo hasta el punto aproximado donde lo dejé en el último episodio así que en principio creo que estoy más o menos por el mismo sitio pero posiblemente las habilidades objetos y este tipo de cosas pues serán diferentes vale por suerte está al principio entonces me lo podéis volver a pasar en poco tiempo llego a estar más adelantado ya os digo yo que se les hubiese acabado pero bueno como era poco pues igual pero paso el momento e intento pues avanzar pero claro tema de poderes pues tengo otro diferente porque no me acuerdo cuál tenía y tema de talismanes tengo diferente porque no me acuerdo cuáles tenía y pues eso cosas aparte de eso pues obviamente al pasarme los tomas a menos ligeros puede que haya muerto más gente de la que debería de morir así que bueno digamos que este juego no creo que me lo pueda pasar en modo sigilo así que seguramente puede ser en modo mezcla modo muerte mayormente y ya está dicho lo cual y sabiendo que tenemos un talismán o una runa por ahí pues vamos a intentar ir hacia allá y ya voy a intentar ir a por las runas que vemos al menos sencilla pero tampoco me gustaría entretenerme demasiado sinceramente desde la tirería vamos a a ver si localizamos eso buenas buscas algo especial este hombre creo que en el vídeo no lo hice pero lo he hecho aquí en esa ruta o no en este cuando lo he vuelto a jugar y es que salve a un pavo de que estaban no sé molestándolo a alguna gente en la puerta de su casa y me vende mierdas más o menos he ubicado a un vendedor le he comprado unas cuantas cosas y tal aquí está tengo que hacer con los controles cuál es el 6 y todo el rollo ese si yo por qué estoy yendo a la corta a ver a la corta y con él estoy yendo a la runa a ver la corta y con principio está desactivadísimo pero bueno no sé yo si por aquí sin problema no está ahí va a morir gente no sé si yo o ellos pero tiene bastante para pintar esto lo han visto no lo han visto no se ha fundado y me acojonado así vamos no, no, estoy yendo bien, estoy yendo tranquilo debes tocar por nada estoy yendo sigiloso aquí he vuelto el calor así que poco a poco he oído que al segundo día es cuando la piel empieza realmente a caerse a tiras es cierto o lo peor son los picores o las ratas Jasper, ¿verdad? no corvo, soy yo el decano Martín sé quién eres, tienes un cartel en la cara compañero sé que eres el decano Martín impresionas con esa máscara sé quién eres y lo que... pero tengo la máscara de hacer esto y puedo ayudar suéltame y te invitaré a una copa en un par de días sienta bien ponerse derecho gracias corvo lo que has venido a hacer esta noche es de suma importancia hay que encontrar a Emily así que mata a Campbell y date prisa cuando acabes registra su cuerpo en busca del diario su famoso libro negro y sal de ahí Campbell se reunirá con un capitán no me acuerdo cómo sería la misión ni nada de eso la verdad por lo que entiendo tal vez puedas aprovechar la circunstancia bueno tareas elimina el decano no tan localiza en la cámara general del decano supremo y coge el diario de chantaje del decano y todo esto no sé lo que es aquí no te serviré de nada así que volveré por mi cuenta a Hound Pits Pub si veo a Samuel el barquero le diré que te recoja en el patio trasero tras la oficina del decano supremo que todos los espíritus te guíen y que la cabeza de nuestros enemigos toque el suelo sin que sufras daño bueno le toquen suelo y los cabezas de los enemigos yo que sé pero vamos puede ser que se te venga una siedad tampoco tiene por qué ser muerte estaba leyendo en el archivo sobre la marca del hereje parece dolorosa has visto el ritual por la furtana ha tomado por saco es algo que ocurre muy de vez en cuando pero si llegué a ver el rostro de alguien así marcado un antiguo miembro de nuestra orden claro en un retiro pasamos por un pueblo de pescadores y lo vimos investigando qué crímenes cometió quién sabe la marca está reservada para un dita o incluso el propio decano supremo que viole nuestros códigos y eso obliga a expulsarlo de forma permanente no olvides nunca a las siete censuras vale hay mucha gente aquí ¿quedamos esta noche para un whisky y unos cigarros? desde luego eso creo yo llego por ahí sí no me ha visto compañero bueno realmente no se me ha visto pero digamos que no buenas a ver hace el irregular vamos a dejar lo que hace irregular no pasa trampas y mierda no que no había pillado antes juega a tu manera rutas bueno sí quizá merezca la pena comprobarlo qué problema es que me va a saltar la mierda esta tío que me la pichocorá como son diferentes rutas seguramente tengo que ir por las dos para conseguir todas las runas no sé veremos déjate de tonterías y sal de una vez eh oye cura ni tan mal no sé cuánto te cura niña de eso no sé dónde se ve la falta el tiempo aumenta la altura de los saltos no está mal voy a pillarme la de los saltos me vi estas dos cosas en el vendedor este que he dicho antes que bueno ya iré yo voy a pasar un poco a lo que me pide el cuerpo no sé tampoco estoy buscando una ruta en plan super perfecta ni nada de eso me va a dar un poco igual el tema de no sé lees este libro y vas a esta habitación y coges un producto y lo echas y esperas 50 horas se muere bueno pues lo mismo lo mismo llego por la ventana le pongo una bajada a los riñones y se muere también no voy a ir tampoco aquí a al min max y ahora las perreras en estos sitios que son perreras y en otros sitios donde tampoco he ido seguramente hay amarrunas y más alimanes y cosas así por ahí y para bailar pasa que los pilotos son cara de cojones para utilizar los pilotos en la gente no consigo ver el diario de Campbell hermano esto es una locura como nos pillen aquí por millonésima vez Campbell está arriba reunido con el capitán de la guardia estará ocupado durante horas sigue buscando te lo he dicho más de 100 veces Sarcher estoy seguro de que lleva el libro negro siempre encima todo el tiempo nos hemos colado en el santa santo el para nada escucha que ha sido eso averígualo tú si quieres pero yo no vaya creo que no tendría que haber pulsado opsio que hay dos mmm no tengo no tengo herramientas para eso a ver no me están pillando la verdad es que estoy haciendo bastante bien o no pero no me están pillando creo que no importa así que no puedo quejar para nada a ver nada nada no me han visto eso no se considera verme hostia que mal rollo bueno aquí estaban los dos pavos hablando estaba yo mirando por allí creo que solamente es para recoger la runa y ya está ¿no? un juego de lore vale 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 y ahora intentaría por esa pero bueno la runa está bastante escondida como se puede ver son medios secretos así que quitarla dos veces por semana me ha dado muchas oportunidades de examinar las instalaciones como podría decirse al menos hay algo bueno pero las perras otra vez tipo que esto es para ir por las perras fuera entrar hacerme aquí a lo mejor una mamorrilla y volver a salir por aquí que me de entrar por la entrada principal o o un rollo de eso pero la runa está ahí arriba así que yo entiendo un señor un señor poder a ver podría ir para generismo y hacer reventar a todo el mundo lo que pasa es que posiblemente si de ahí voy así también me mate así que es mejor mezclar un poco sigilo y muerte porque si no me reviento está ahí en esta habitación no está cerrado habitación ah esto es para melena pero no he encontrado donde está la mierda esa quiero la runa quiero la runa buenas buenas joder me voy a traerlo ahora no sé copiarla ahora no sé copiarla a ver a ver este va a morir a ver este va a morir y sinceramente no estoy mata al decano coge el diario no sé qué busca el archivo no sé qué no mates al capitán este en principio está cumplido no sé para qué pero ahí está cumplido hay vida ahí hay vida ahí se muere se muere no puede ser no puede ser ¿quién hizo eso? ¿qué te dices estás hablando? no hay tiempo escúchame bien avisa al Lord regente para que queme el libro negro ¿me entiendes? quemadlo ¿qué libro negro? ¿a qué te refieres? díselo avísalo y luego muérete de peste inútil incompetente nunca me caíste bien ¿tú? ¿qué rayos? cambio ah vale supongo que este quería matar a este ¿no? por eso el cambio de las copas ya va a vivir a toddy guardias guardias venid a mí ¿dónde estás? hasta luego ah ¿tú te quedas aquí? ¿qué? cuando te encuentres no va a ser bonito vaya es que quiero conseguir eso y quiero pillar el diario mierda joder buenas oye bastante fresquete bastante limpito creo yo os quejaréis os quejaréis lo he hecho prácticamente perfecto ahora ¿cómo coño me voy de aquí? ¿puedo disparar ahí? ¿y se cae eso? ok sí me he equivocado debojum bueno a ver bájame digamos digamos que me he equivocado de botón te encontraré seas quien seas y entonces te demostraré tus carencias te pillé a la vez te crees te pillé compañero hasta luego pero hasta aquí no bajan ¿no? no me jodáis ¿por qué está tan lejos el barquero? que no corro nada si es que este hombre sigilo lo que tú quieras pero correr corre una puta mierda ¿eh? solo porque sea tu hermana arderá todas las brujas deben arder Bertol no dejes que me lleven juro que no he hecho nada malo calla tu lengua mentirosa vil bruja guardas a mí venga vamos a la bala hombre de la nada tampoco pues he querido matarte pero antes creo que sé cómo agradecértelo hay una caja fuerte en el barracón la combinación es 2-0-3 coge lo que quieras y buena suerte 2-0-3 ¿de dónde carajo está el barracón, tío? mira me hacía una puta madre pero necesito un poco más de detalle creo si no bueno ¿qué tal? he hecho un sigilo toda la mierda del otro no esto ya no si el problema no es que tengo una arma el problema es que no tengo vida tengo no tanto el arma porque el arma me da igual utilizarla es que como me ponen hostias mi vida está bastante regular cuando entran aquí jamás salen los decanos siempre encuentran la culpa que buscan oye el talimán ese de 30 metros ahí hay un perro al lado ¿verdad? no me puedo comer me da cuenta un poco tarde el perro la verdad a ver siendo justos no os voy debería de correr no está hecho para correr este juego está hecho para que no te vean y si te ven pegarte de leche eh compañero vaya no sé desactivar trampas todavía creo sé activarlas pero desactivarlas creo que no vaya hay un problema joder más lejos está lo que quiero por favor por favor oye he pillado el talimán me cago en la madre que parió bueno se supone que las ratas blancas no me atacan creo me había puesto una pasiva para eso me han tangado tu mano aumenta bastante bien ves las ratas blancas no te atacan pero si te han rodeado de ratas de otros colores que coño me importa a mi la rata blanca mejor lo tengo por culo a ver ¿Dónde quiero ir? Ahí abajo Estamos hecho Ah, esto es una máquina que me quita la magia Oye, el tema de la caja fuerte, ¿dónde carajo está, tío? Una manivela Para ¿Qué coño quiero yo la manivela, tío? Uf, mira Estoy andando a buscar un sitio donde poner esto Pero por ahora Lo voy a dejar aquí Vale, estoy encerrado, ¿eh? Ahora mismo, bueno, encerrado Creo que podría Salir por ahí Pero, a ver, aquí esto no se abre Ah, ya estoy encerrado Bueno ¿Boomhouse es la armería? ¿Cómo coincide si dice armería en inglés? Bueno, armería, ¿no? Era armería, ¿no? Lo que me han dicho ¿Dónde se ve? Aquí Caja fuerte del barracón Barracón ¿Cómo que se dice barracón en inglés? Buja, aún no creo que sea, ¿no? Y era de mierda, tío Pues sí ¿203? ¿Era? ¿No? Me encanta porque me van a dar algo Que no voy a poder pillar Porque voy a estar lleno o algo Ah, no, mira Era dinero Menos mal Buenas tardes Ah, que está ahí dentro El talismán ¿Qué te apuestas que dentro de ahí dentro Y necesito a la Haga Maribela? Pero estoy en dominio Ya Ah, he fallado No quería matarte Pero bueno, he fallado Yo no tengo la culpa De haber fallado El ponte No quería No quería No quería Tío, me he dado cuenta que le estaba esto aquí, coño Chao No toco los cojones, ¿eh? Tal como se dice de la rumba, también que me voy a harta de ratas hasta... vamos Tío, en serio, ¿dónde carajo está, tío? Es la mierda esta Pues entra Tío, está ahí, no me jodas Está a la puerta Literalmente lo he visto, tío, literalmente lo he visto No he visto nada La manivela O sea, pero un paseo en la manivela hasta aquí Está viendo, ¿eh? Ya no Me merece la pena hacer toda la puerta de la manivela Para el talismán que se demierda La manivela era... Era hilo Un paseo, ¿eh? Y encima con la manivela creo que no puedo hacer TP ni mierdas Sí, lo... bueno, para los mini poderes No los poderes como tal, sino los otros, los pequeñitos No los poderes como tal, no los poderes como tal, sino los demás No hacerlo Cocipullo Pues ahí... Le Network Qué Uplugato Le Network Lo Vamos a ver ¿Qué? ¿Puedo bajar o no puedo bajar? ¿Cómo lo veis? ¿Qué? ¿Qué? Ni disparos ni leche ni miagre, eh, que te veo Calla, calla, calla Calla, calla, calla ¡Que te calle! A ver, seamos sinceros, podría ser mucho peor No sé Podría ser muchísimo peor He matado a... A uno Tío, un perro ¿Ese señor está ahí dormido? No sé muy bien por qué ¿Está dormido, señor? ¿O qué pasa? A ver, se le ha hidrado ya Vale, con esto ya se lo he dicho, en principio Ya no me queda más nada que pillar, ¿no? Puta madre, vámonos Puede haber entrado por aquí Pero que no se puede acceder, ¿verdad? Bueno, lo mismo sí, ¿eh? Y tengo que ir hacia el barquero Samuel que está ahí abajo Míralo, me está esperando el pavo ¿Eh? Ni tan mal A ver, no he matado a tanta gente Me han descubierto bastante menos de lo que me esperaba, sinceramente Aunque la verdad es que al principio de la partida De esta fase sí que me han descubierto bastante más veces Pero, oye Ni tan mal, la verdad Soy Samuel Sé quién eres, compañero Se me ha llevado ya tres veces cuatro en el barco Nos vamos Muy bien, vamos Cuatro y tres minutos me ha llevado Como dos terceras partes O tres cuartas partes del nivel, ¿eh? Oye Caos global reducido Ni tan mal Cuatro descubiertos Ni un civil Ni una alarma Me he matado 20 personas Me he faltado una runa Y me he faltado hasta el imán Que seguramente estarían en las zonas de las perreras O algo así O en otro sitio Pero bueno Y los cuatro no tengo ni puntuidad de resto Y he perdido un montón de dinero, por cierto Ni tan mal, ¿eh? Vale, vamos a parar por aquí Antes de darle a... Bueno Si le da cualquier tecla La tecla Windows es cualquier tecla No Y si hago clic y hay compirtecla Vamos a parar el vídeo ¡Vamos a parar el vídeo! ¡Gracias!